20 de febrero del 2009, Natanjahu invita a Kadima y al Partido Laborista a unirse a la coalición. Benjamín Natanjahu, cuyo partido Likud terminó segundo en las elecciones del 10 de febrero, recibió el mandato para formar gobierno del presidente Shimon Pérez. Natanjahu, para la sorpresa de muchos, se ofreció a llevar a los principales rivales Kadima y Labor a una coalición centrista en lugar de alinearse con partidos a la derecha de Likud. Kadima había dirigido el gobierno durante más de tres años bajo los primeros ministros Ariel Sharon, Eud Olmert y la primera ministra en funciones, Sipi Lifni. Los laboristas declinaron inmediatamente la oferta y anunciaron su intención de liderar la oposición. Al final, Kadima, a pesar de presentarse a la reunión, se mantuvo al margen de la coalición de Natanjahu mientras que el Partido Laborista se unió, lo que permitió a Natanjahu comenzar su segundo mandato como primer ministro. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel. Hoy en la historia de Israel